Reconoce la directora del CONALEP en Quintana Roo, Cecilia Loria Marín, que solo el 50% de la matrícula estudiantil de dicha institución educativa termina sus estudios por completo en los siete planteles ubicados en toda la entidad, esto debido a tres factores principales, los problemas económicos, psicosociales y académicos, por lo que se comprometió a seguir trabajando para lograr una eficiencia terminal académica idónea mediante los programas del gobierno del estado. La directiva académica dio a conocer que en la actualidad es similar al número de hombres y mujeres que dejan sus estudios incompletos dentro del CONALEP de una matrícula total de 8.300 jóvenes, sin embargo aseguró que el 70% de sus estudiantes cuenta con algún tipo de beca en apoyo gracias al gobierno del estado. Tenemos una baja eficiencia terminal, pero yo estoy segura que los resultados del próximo año con el gobierno del licenciado Roberto Borges y con el acompañamiento del sector del secretario de Educación, sin lugar a dudas, CONALEP, eso sí me comprometo, tendrá una eficiencia terminal mucho mejor y desde luego programas que atienden efectivamente situaciones económicas, psicosociales y académicas. ¿En qué porcentaje está el que termina en el 100%? Lamentablemente el 50%. ¿Cuántos estudiantes hay ahorita? Es una tragedia. Al cuestionarle a Loria Marín sobre el porcentaje de estudiantes mujeres que dejan sus estudios a causa de embarazos a temprana edad, aseguró que los casos son mínimos, pero que se están implementando programas de prevención para disminuir esta problemática y las enfermedades de transmisión sexual.